En las sombras de la ciudad, acecha a Soren Aconito, el alquimista del veneno. Este astuto asesino en serie, con una mente maestra de la química, ha dejado perplejos a los detectives con su habilidad para enmascarar sus crímenes como simples muertes por causas naturales. Cada uno de sus asesinatos es meticulosamente planeado, utilizando venenos exóticos y letales. Además, Soren deja frascos con un sutil aroma a conitina, su firma personal, desafiando a la policía a descifrar la conexión entre sus víctimas y el misterioso alquimista que ha sumido a la ciudad en un estado de paranoia venenosa. A medida que la investigación avanza, los detectives se dan cuenta de que Soren no solo busca la muerte, sino también el caos. En su intento de desentrañar el enigma detrás de Soren Aconito, se ven arrastrados a un mundo oscuro donde cada paso es un juego de ajedrez con un enemigo astuto y despiadado que disfruta dejando su marca letal.